Ella está en la calle Manuel María Sánchez, 16 de diciembre, por informar el agreglo definitivo del socavón de ese hueco tamaño cielo. Sofi, querida, te mando un día lleno de buena energía. Ahora sí te puedo hablar y ver un poquito más tranquilo que el primer noticiero. Te mando un abrazo grande a todos tus compañeros. Abrazo grande que lo necesitas ahora. Sé por lo que estás pasando. El fallecimiento de tu abuelita siempre golpea a cualquiera de nosotros. Con un familiar cercano se va. Pero el cariño de tus compañeros y del público que está contigo va a hacer que esa fortaleza vaya caminando en este día. Así que adelante, mi Sofi, cuéntanos un poquito. Por fin se está arreglando ese hueco. Y era hora. Muchísimas gracias por esas palabras, Roberto. Amigos, un gran día para todos. Así es, recordemos que hace aproximadamente unos dos meses nosotros dimos a conocer una denuncia ciudadana en este sector que había un pequeño orificio y, claro, tras las fuertes e intensas lluvias que sufre la capital, realmente se volvió un socavón. Las autoridades han manifestado que se producía aquí una filtración de agua por parte de la tubería y eso hizo que se sedimente el pavimento y causó estos daños. Sin embargo, las buenas noticias son que ahora ustedes pueden ver en imágenes que se están realizando ya los trabajos. Se está realizando la solución y para eso vamos a hablar con las autoridades. Primero con la empresa de agua potable para que por favor nos diga qué trabajos se realizaron en este sector. Y luego sí, la solución definitiva por parte de la empresa de obras públicas. Muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la comunidad de parte de MAPS Agua de Quito. Efectivamente, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento se encuentra trabajando aquí desde hace aproximadamente un mes en la rehabilitación de aproximadamente 30 metros de una tubería de red matriz de alcantarillado, así como también hemos construido un pozo de revisión especial con una cámara para justamente evitar a futuros problemas en el sistema del mismo. También pueden observar que se realizó la rehabilitación de cuatro sumideros para poder captar todas las corrientías superficiales y así evitar daños a la vía. Se revisó, me imagino, toda la zona para evitar que en este sector ya está solucionado, pero en otros sectores se pueda producir este tipo de filtraciones que son las que dañan la calzada y producen estos grandes orificios. Entonces, bueno, efectivamente, la red que baja por esta vía se realizó una inspección televisiva de toda la red que baja por esta vía para verificar su estado estructural, ya que como le indico, el problema fue un colapso estructural debido a que el sistema trabajó a presión por las altas intensidades de lluvias que registramos en este periodo. Entonces, una vez, después de realizar el respectivo diagnóstico de las redes, procedimos a hacer el cambio de toda la tubería que se encontraba en mal estado. Le agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a hablar con Juan Pablo Solorza, no quienes del nuevo gerente de la empresa de obras públicas, para que nos comente. También se va a realizar un trabajo integral aquí para arreglar toda la vía y así también evitar futuros problemas e inconvenientes y eso para dar tranquilidad a todo el barrio del Batán. Sí, bueno, toda vez que se ha finalizado este trabajo por parte de la MAPS, que es parte de una coordinación interinstitucional que manejamos las dos empresas, ellos ya han repuesto todo el material granular que se perdió como parte de esta falla estructural que tuvo el colector. Nosotros del día de hoy ya vamos a proceder a colocar la carpeta asfáltica. Vamos a colocar un total aproximado de 14 metros cúbicos de asfalto y con esto ya podríamos habilitar la vía a la circulación, probablemente para el día de mañana o el fin de semana, si es que el tiempo no lo permite. Perfecto, muchísimas gracias. Grandes noticias para aquí, para la comunidad, para el sector del Batán. Hasta el fin de semana no habrá ningún inconveniente y podrán ya circular por esta vía que tiene gran concurrencia. Recordemos que conecta a la avenida Loyal Faro y a las 6 de diciembre, así que esperemos que también con estos trabajos integrales no haya otro problema aquí en el sector. Grandes noticias para la comunidad, Roberto. Se está trabajando efectivamente, Sofi, muy buena la noticia. Se trabaja en varios frentes, hemos visto uno de ellos es este y la repalimentación que está haciendo tapando huecos y repalimentando otras zonas. Gracias, mi querida Sofi, que el sol brille fuerte en este día para ti y claro, acá en este el primer noticiero de la comunidad, siempre mirando también el lado positivo porque hay muchas cosas positivas y ustedes que son la parte importante.